Y además con las conexiones con Mónica Aldeguela, que hoy va a seguir recorriendo la ciudad. De hecho, nuestra primera parada siempre es con ella, para darle la bienvenida y sobre todo para abrir boca. Hoy, nunca mejor dicho eso de abrir boca. Mónica Aldeguela, buenas tardes. ¿Dónde andas? Muy buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues hoy nos hemos venido para empezar la tarde hasta Empanada Ramona, porque cumple un año, como podemos ver en este cartel que tenemos aquí detrás. Hemos quedado con Mariela, así que si te parece vamos a entrar, porque yo creo que ya nos está esperando. Vamos hacia adentro y vamos a celebrar este primer año que cumple este establecimiento. Muy buenas tardes, Mariela. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, felicidades. Muchas gracias. ¿Un año ya aquí? ¿Estáis contentos? Un año, exactamente un año. Hoy, hace un 4 de noviembre del año pasado, muy contentos, la verdad que muy contentos. Hemos pasado unos años difíciles todos, pero bueno, parece que poquito a poco todos podemos ir volviendo a la normalidad y muy contentos. ¿Cómo estáis celebrando este día? Ah, bueno, visita de amigos, de clientes. La verdad que hoy un día estupendo. Nos ha visitado nuestro alcalde esta mañana, el concejal Carlos Sánchez. Esta mañana también tendremos otras visitas administrativas. Así que, y bueno, hay muchos amigos y clientes, que eso nos llena el corazón. O sea que no habéis parado de recibir visitas. No, muy bien, muy bien. Así que, bueno, aquí estamos. Los que faltan, los esperamos con una empanadita. ¿Para tan a tiempo de venir? Para, claro, para celebrar, para brindar con nosotros por nuestra Ramona. Claro que sí. Bueno, hace un año decides abrir esto, ¿por qué por aquel entonces? Bueno, vino un poquito lo que nos tocó a todos, vino el coronavirus. Y nosotros estuvimos cerrados más de seis meses nuestro negocio. Nosotros ya sabéis que damos clases de cocina para adultos, para niños. Hacíamos cooking party, hacíamos eventos fuera. Todo eso se paró. Pero, bueno, aquí prendimos la lamparita y, bueno, nació Ramona. Hay un proyecto que hace tiempo quería llevar a cabo. Pero, al final, vino con la pandemia. Te iba a decir que todo eso se paró, pero tú no paraste. No, no paramos. Cuando abrimos Ramona, lamentablemente, toda la hostelería estaba cerrada. Y estamos, me acuerdo claramente que estábamos Carrefour y nosotros abiertos. Y tengo que ser muy agradecida a los almerienses. Porque, enseguida, bueno, vinieron por las empanaditas y tuvieron una muy buena aceptación. Y aquí estamos, después de un año, Mónica. Muchos almerienses os conocen ya, pero para aquellos que nos están viendo ahora y que no os conocen, vamos a contarles cómo hacéis vosotros todos los productos que tenéis aquí. Bueno, nosotros hacemos empanaditas. Somos argentinos, entonces tenemos ese toque de la empanada argentina. Pero también le hemos incluido el sabor almeriense. Así que hacemos varias variedades. Tocamos mucho la huerta de Almería, mucho producto de kilómetro cero. Mucho producto almeriense. Y también con nuestro toque argentino. Y, bueno, nosotros también la masa es casera. Es una masa tradicional nuestra, argentina, que tenemos la suerte de no tener harinas aquí y cortadoras. Porque tenemos unos muy buenos amigos que hemos fusionado con mi receta y nos hacen la masa. Tenemos que nos cortan la masa ellos. Así que, bueno, agradecidos también por ese lado. Y, bueno, aquí empanaditas. En el Navidades, que falta poquito, también agregamos unas cositas, un menú navideño, que son cosas sueltas que podéis agregar a vuestro menú navideño. Así que en unos días estará impreso, así que podéis pasarse por aquí. Por supuesto. Y durante este primer año, ¿cuál ha sido la empanada que más ha triunfado? Y yo creo que la criolla, ¿no? La nuestra, la argentina. Y luego la de morcilla, de cerón y manzana, también ha sido un éxito. Siempre estás inventando, haciendo cositas nuevas. No sé si ahora también hay algo más o de momento estás centrada con ese menú navideño. No, hemos sacado hace unos días una de calabaza, queso, nueces y que está también saliendo muy bien. Calabaza asada, que estamos en otoño, así que productos de ahora. O sea que tu cabeza y tus manos no paran. No paramos, no paramos. Ahora también con lo del menú navideño, pero siempre es bonito a los cocineros. Nos gusta meternos en la cocina y sacar nuevos sabores. Bueno, Alfredo y Mariela, cuando hemos hablado para venir a celebrar este día, me decía, Mónica, te voy a esperar aquí para brindar y tomarnos una empanada. Claro, claro, eso es el broche, ¿no? ¿Vamos a brindar? Brindamos, brindamos juntas. Bueno, porque otra de las partes muy importantes también que tienes aquí, ¿no? Son tus trabajadores, en este caso tu trabajadora. Mica. Vamos a decir, Alfredo, que es cerveza sin alcohol. Sí, sí, que estamos trabajando. Por supuesto. Así que, bueno, un saludo también, Alfredo. Nada, que siempre nos vemos. Encantada. Bueno, yo creo que nos podemos bajar la mascarilla, ¿no? Y brindar por este primer año. Y brindamos. Y nada, que por venir a celebrar muchos más. Muchísimas gracias. Bueno, Alfredo, la empanadilla no me la tomo para no seguir dándote envidia. Nosotros nos vamos a quedar un ratito aquí y seguimos recorriendo las calles de Almería esta tarde. Perfecto, voy contigo. Estás en un lugar magnífico y en una magnífica compañía, la de Mariela. Felicidades por ese año. Esto quiere decir que empezamos la andadura prácticamente de la mano, Almería is different y Ramón a la boutique de la empanadilla.